Como ya vieron en el título del vídeo, este es un tutorial de cómo dibujar a Shisuyo Uchiha de Naruto paso a paso. Sin más que decir, vamos allá. Comenzaremos dibujando un círculo. Luego de esto, trazaremos una línea vertical que nos servirá para la simetría del rostro. Posteriormente dibujaremos una línea horizontal que sería para la banda de con hoja y el cabello. Otra más abajo para los ojos y las cejas. Y una más, en este caso que esté rozando con el círculo, sería la línea para dibujar la nariz. La distancia que van a tener las dos partes de abajo va a ser igual en ambas. Y la pequeña parte de arriba mediría un octavo del diámetro del círculo. Por último dibujaremos una línea horizontal más abajo. Y pues la medida que forma sería la misma que hay en las dos partes de arriba. Más tarde, para dibujar a los ojos, trazaremos una línea horizontal. La medida que va a formar esta recta sería la tercera parte de toda esta división. Luego, vamos a dibujar líneas verticales que nos van a ayudar a identificar las zonas donde estarán los ojos. El largo de estas sería dos cuartos de cada lado. O sea, que si a cada lado de esta recta lo dividimos en cuatro partes iguales, las dos partes que están en el centro corresponden a los ojos. Continuaremos dando forma a los ojos y las cejas. Y como ven, esto es después de que Danzo le robara el ojo a Shizui. Así que sería una simple línea. Y pues, el derecho respectivamente tendría el Mangekyo Sharingan de Shizui. Cabe recalcar que el contorno de estos no va a chocar con la línea horizontal. Después de esto, dibujaremos una línea curva que será para la banda de con hoja. Y luego dibujaremos líneas curvas verticales a ambos extremos. Estos vendrían a formar los contornos del rostro de Shizui. De igual manera con las patillas que están ahí mismo. Tiempo después, para dibujar la nariz, vamos a borrar donde se cruzan estas tres líneas. Además, un extremo va a estar al mismo margen que el lagrimal de su ojo. La forma que va a tener la nariz sería similar a la de un triángulo invertido. Así que cada vez lo moldean más. Y si lo notaron, la nariz no está del todo de frente. Esto se debe a que Shizui está un poco volteado. Este paso, lo de dibujar la sangre que sale del ojo, ya sería opcional. Pero en mi opinión, hacer este pequeño detalle haría que tu dibujo se vea más realista y no tan simple a la vez. Así que ya es decisión de ustedes realizarlo. Para darle la forma a la bata que tiene puesta, simplemente consistiría en hacer líneas curvas alrededor del rostro. De esta manera, crearemos un orificio en la parte central. Y pues dibujaremos la boca con una simple línea que sea relativamente grande a la nariz. Más tarde, para dibujar las orejas, haremos la forma de un trapecio. Como está de frente, no va a ser tan ancha. Así que termina de dibujar algunas líneas que marcarían el orificio y pues los dobleces que tiene la oreja. Aplicarán el mismo método para la oreja del otro lado. Y consecutivamente, terminaremos de dibujar los mechones que están atrás de su cabeza. O sea, los que están atrás de su nuca, de su cuello, ya me entienden. Para dibujar la banda de Konoha, haremos la forma singular a un rectángulo, pero esta vez que sea algo curvo. Así que el símbolo de la aldea de Konoha estaría yendo en el centro de la banda de esa placa de metal. Es cuestión de improvisar, pero aproximadamente tiene la longitud de un ojo. De la misma manera, haremos una línea para terminar esa parte de la tela. Y pues dibujaremos los mechones que estén sobre la banda de Konoha. Ahora que ya lo tengamos así, continuaremos dibujando su cabello de Shisui. Para esto, lo que yo hice fue dibujar la forma similar a un gorro. Más o menos como un bulto encima de su cabeza. Así que, siguiendo este proceso, ya les tocaría tantear o improvisar un poco cada mechón y hacer que el sentido de estos esté conforme con el anterior. O sea, que si el anterior apuntaba a la derecha, el siguiente va a ser casi similar. Una vez que ya tengan su cabello dibujado, pues van a tener que borrar las líneas que hicieron de ese supuesto gorro. Y pues como vieron, he cambiado la forma del cabello porque no estoy tan conforme con ese peinado que tenía. Así que, más o menos así, me estuvo quedando el peinado de Shisui. Ahora, como último paso para terminar con el boceto, haremos lo que sería su espada y la bata que tiene puesta. Teniendo en referencia la última línea horizontal que dibujamos anteriormente, pues vamos a imaginarnos lo que sería el hombro y parte del cuerpo de nuestro personaje. Así que, la espada la dibujaremos un poco más alejada y en diagonal. Y más o menos iría al margen de los ojos, por aquí se los estoy marcando, para que se hagan una idea más clara. Continuarán añadiendo unos pequeños detalles más, tanto en la espada como en la ropa de Shisui. Además, un dato interesante que estoy seguro que les puede servir, es que los hombros no son del todo rectos, ya que al terminar el cuerpo, pues se curvan un poco. Así que, así de fachero, así de genial, estaría quedando Shisui Ochiha, el poseedor del Mangekyo Sharingan de cuatro aspas. Aquí lo tienen más cerca, y pues para pasar a la parte del delineado, vamos a tener que borrar el boceto levemente. Y una vez que tengamos menos grafito en la hoja, vamos a pasar a delinear. Utilizaré marcadores a base de agua, porque voy a aplicar las acuarelas. Y sobre eso, no se preocupen tanto, ya que, como digo, las acuarelas siempre me sirven mucho, para acelerar el proceso del coloreado. Y una vez tengamos todo el delineado listo, vamos a borrar las líneas principales que hicimos al principio del dibujo. Entonces, así estaría quedando el line art de Shisui Ochiha. Ahora pasaremos con el coloreado del dibujo. Para el coloreado voy a utilizar las acuarelas, los marcadores y también los colores. Así que comenzaré con una capa de agua, para posteriormente poner la mezcla de acuarelas. Con los colores sería básicamente lo mismo. Asimismo, marcaré las sombras con un tono de piel más oscuro. Y pues la verdadera magia del dibujo la hacen los colores. Así que, con el color café, voy a intensificar las sombras de su rostro. Y haré degradados de tonos difuminando el color piel, el color café y el color marrón. Para la sangre y el ojo de Shisui, en este caso el mangekyo, pues aplicarán un color rojo bastante intenso. Y para la sombra en la esclerótica del ojo, pues aplicaremos un poco de color plomo. Luego unos cuantos brillos con esa pluma de gel blanco o también con el mismo color blanco. Mientras tanto, los mechones atrás de su cabeza serán totalmente negros. De igual forma con las patillas en ambos lados de su rostro. Para colorear la banda, usaré un marcador de la marca Touch. Y debo decir que pinta excelente, ya que al momento de pasarlo por la hoja, todo el color se comienza a mezclar entre sí mismo. Y literalmente es lo mismo que hacerlo con colores, solo que te va a tomar un poco más de tiempo. En la parte derecha, sombrearemos con color negro. Y los brillos de la placa de metal, las haremos con color blanco y una pluma de gel blanco. Para la tela de la banda, aplicaremos color plomo. Y para el interior de la bata, o sea de su prenda, aplicaremos lo mismo, o sea el color plomo, más un poco de color blanco para que se note la luz. Una vez tengamos gran parte coloreada, pasaremos a colorear el cabello de Shisui. Para esto, primero marcaré las sombras con un lápiz y pues hice la forma de mechones bastante delgados. Así que, al igual que yo, simplemente tendríamos que improvisar. Entonces, aplicaremos todo el color plomo para las partes que están iluminadas. Y posteriormente pondremos color negro en su totalidad para las sombras del cabello. Una vez lo tengamos así, aplicaremos un poco más de detalles en el cabello, tanto sombras como brillos. Así que, como vieron, quedó estupendamente genial. Ahora pasaremos a colorear lo que sería la bata, su prenda y la espada que tiene detrás. En esta parte, de igual manera, usaré las acuarelas. Aplicaremos un color negro que sea algo claro u opaco. Lo mismo en la parte de los hombros y también en su pecho. Y en esta parte, o sea en esta zona donde supuestamente termina el dibujo, si ustedes desean le hacen un degradado o si no lo terminan, como si fuese un cuadro, y pues eso lo harían con una regla. Pero yo decidí degradarlos y darles un toque más buenísimo. Así que, como ven aquí, estoy aplicando las sombras más oscuras, los tonos más oscuros en la parte del cuello de la bata. Y también lo pueden hacer con color negro o inclusive un plumón. El chaleco de cuero que tiene Shisui, la verdad no sabía de qué color era, porque en la referencia no se veía bien. Así que, no solo mezclé color café, sino un poco de mostaza y también lo degradé con un poco de color plomo. Y entonces, como ya están viendo el proceso desde hace unos minutos, ven que los colores realmente le dan los toques más buenos al dibujo. Las acuarelas, como menciono, simplemente sirven para acelerar el proceso o para tener una base. Por último, haré los degradados con el color respectivo y lo mezclaré con el color blanco. Así que, aquí le doy los últimos detalles, que serían los brillos. Y pues, como ven, realmente el dibujo ha quedado excepcional. Debo decir que está realmente fascinante. Si te ha gustado este tutorial, no olvides dejarme tu like, suscribirte a mi canal y activar la campanita, que eso me ayuda mucho y pues yo lo aprecio. De esta manera, tú me estarás apoyando y yo estaré subiendo más contenido. También debo darle las gracias porque el canal ha superado con éxito la cifra de 10.000 suscriptores. Y realmente estoy muy contento por eso. Sin nada más que añadir, les deseo mucha suerte amigos y nos vemos en el próximo video.